Hola, mi nombre es Katherine Galás, soy académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El curso pretende analizar diversos estudios de memoria colectiva a nivel iberoamericano. El objetivo principal es vincular la memoria con el género y visualizar diferentes experiencias de victimización que se han dado, pero también procesos de resistencia, con la finalidad de ver cómo ciertas memorias han sido silenciadas a partir de una lectura de la memoria más hegemónica, bastante masculinista y heterosexista. En el fondo, lo que nos interesa presentar en el curso es ver cómo las memorias colectivas se pueden desarrollar a partir de sujetos generalizados, pero también hacer una lectura de la memoria colectiva desde un punto de vista feminista. De esta manera, lo que nos interesa es poner acento a las memorias que realizan activistas, guerrilleros, diferentes sujetos que han cruzado la historia iberoamericana y que se sitúan de diferentes posiciones de género. Asimismo, visualizar las continuidades y discontinuidades que se dan en los roles de género dentro del activismo, por ejemplo. ¿Cómo trabajaremos? Lo que haremos será un análisis de casos, usaremos extractos de narrativas, extractos de relatos de vida y también usaremos alguna bibliografía específica que vincula estos dos campos, el campo de la memoria y el campo de los feminismos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!